Los últimos meses, la periodista Lucía Villalón ha enfrentado verdaderas batallas. En septiembre del año pasado fue diagnosticada con neumotórax, un mal pulmonar que la mantuvo hospitalizada y alejada de las cámaras por varias semanas. La periodista española Lucía Villalón reveló que se sintió decepcionada cuando su entonces novio, el futbolista mexicano Javier Hernández, no estuvo a su lado mientras ella se recuperaba de una operación en los pulmones a la que se sometió en Madrid. En sus primeras declaraciones al respecto, la periodista confesó que lo más difícil fue la deslealtad. No me lo esperaba, me iba a casar con él. Por lo que ahora, totalmente recuperada, mediante su cuenta de Instagram mostró su herida de guerra, mensaje que suena en doble sentido. No es una imperfección, es una pequeña herida de guerra. Una herida cerrada por el paso del tiempo que se queda para recordarte lo que te ha pasado y ha sido capaz de superar, para recordarte que cada día eres más fuerte.